Música Muy buenas Hay tres tipos de wargames Wargames de ordenador Wargames de miniaturas Y wargames de tablero ¿Y qué es un wargame? Un wargame es un juego En el que se hace una simulación Generalmente una batalla histórica En el que se usan piezas Para representar las fuerzas enfrentadas Vamos, básicamente yo lo que hago es quedar con los colegas En un bar a tomar cervezas Mientras empujo trocitos de cartón encima de un mapa Esos son los wargames Juego desde hace más de 20 años Y juego por varias razones Primero porque es divertido Aunque hay gente por aquí que dice que no es verdad Pero sí, son divertidos Y también juego por la interacción social Porque entre los wargamers Tenemos una comunidad un poco pequeña Pero ahí estamos Y intentamos conocernos También juego por el reto intelectual Porque para jugar a wargames Necesitas concentración Memoria Atención por los detalles Que tu cerebro no sea un queso gruller Es importante Otra razón por la que juego Es porque a los wargamers Nos gustan los sistemas complejos El juego al que juego actualmente Tiene 400 páginas de reglas Pero eso es más complicado Que es hacer la declaración de la renta Ese manual tiene 900 y pico páginas Tiene su historia Además los wargames Son buenos maestros En las universidades los utilizan Y no solo para estudiar historia Y de hecho yo aquí he venido a hablaros De 5 cosas Que aprendí jugando a wargames Vamos a ver si me salen La primera Es importante conocer la inteligencia ¿Y qué es la inteligencia? Conocer de cada pieza Lo necesario para sacarle rendimiento ¿Esto qué es? En los wargames hay varias piezas Está el mapa, están los contadores Están las tablas de resultados de combate Y tú tienes que conocer esas piezas Porque esas piezas son la clave Para resolver un problema que es ¿Cómo gano la partida? Y esa es importante Hemos venido a ganar, ¿no? O algo Bien Ese conocimiento de las piezas Ese conocimiento del problema Te puede llevar a una solución A lo mejor es la buena, a lo mejor no Pero al final Eso ya se verá Es a través del esfuerzo A través de la dedicación Cómo llegas a esa solución Que es importante Otra de las lecciones importantes Que tienen los wargames Es que las buenas defensas Ganan más partidas Eso quiere decir que Aunque estés atacando Tienes que tener Una defensa preparada Y eso no es una cuestión De ser, no sé, pesimista Es una cuestión A veces es injusto Pero es que esto es así En la vida te vas a encontrar Con situaciones que son insostenibles Y tener una buena defensa Te puede haber ayudado Generalmente si la situación Realmente es insostenible Es porque no te has preparado bien Para llegar a ella Tienes que estudiar la logística ¿Y qué es la logística? Es tener las cosas que necesitas En el momento en el que las necesitas O sea, la táctica Es saber resolver Un problema puntual La estrategia Es saber Dónde tienes que resolver Ese problema Y la logística Es tener todo preparado Para el momento En el que tienes que resolver El problema Y es una cuestión De profesionales O sea, eso viene Del ámbito militar Y es así De hecho Nosotros nos enfrentamos A problemas de este estilo Todos los días Intenta preparar Susi Con los colegas No sé si alguno Lo ha intentado alguna vez Es un proceso Que dura más de tres horas Y tienes que tener Las cosas preparadas En el momento adecuado En el lugar adecuado Porque si no, no comes O comes a las cinco de la tarde Un desastre Luego Y esta es una importante Es que la derrota Es parte del juego En los wargames Se empieza perdiendo En los wargames Estos están hasta las narices Y es verdad O sea, tú pierdes Pierdes, pierdes Y conforme coges experiencia Y vas jugando partidas Empiezas a ganar Pero en esta vida Vas a perder En esta vida vas a perder Muchas veces Vas a perder más de cien Y es así Y tienes que aprender De todas y cada una De esas derrotas Y sacarles el rendimiento Y tener la mentalidad Para sacarles partido Y aún así Con toda la experiencia De todos los años Vas a seguir perdiendo O sea, eso Que sepáis que pasa igual En la vida Como con los wargames Es un hecho La última lección De la que quiero hablar Es Yo creo que una muy importante Y pese a que A mí me gusta el tema Y me gustan los wargames No me gusta nada la guerra He hecho una anécdota Que es un consejo Que me dio Un veterano De la segunda guerra mundial Que dijo Never fancy war Las guerras No son divertidas Y es verdad No son divertidas Los wargames sí Jugar sí ¿Vale? Y yo creo que Deberíamos resolver Más conflictos Jugando Porque jugamos poco Esto es así Los wargames Jugamos también poco Pero vamos Jugamos todo el mundo poco Y lo que quiero hacer En estos momentos Es invitaros A que juguéis más A ser posible Que juguéis wargames Y si tenéis algún tipo de duda Me llamáis Y yo os lo explico Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos